LADRILLOS Y BLOQUES LADRILLOS Los muros de mampostería pueden ser de ladrillos o bloques de cemento. El mejor ladrillo es el sólido de arcilla. También se pueden utilizar ladrillos con perforaciones verticales que ocupen menos del 50% de la superficie. Nunca se debe usar ladrillos con perforaciones horizontales. El ancho mínimo debería ser de 15 centímetros. Un buen ladrillo tiene que ser Regular en su forma De color uniforme Sin deformación Sin grietas Para garantizar el buen funcionamiento de un ladrillo, se puede hacer las siguientes pruebas. Rayar un ladrillo con un cuchillo Si es de buena calidad, no se rayará fácilmente. La prueba de los tres puntos Una persona debe subirse sobre un ladrillo que esté apoyado sobre el borde de otros dos. Si se rompe Es de mala calidad Al golpear los ladrillos, estos deben producir un sonido metálico. Bloques Un bloque de sólo dos celdas no tiene la rigidez suficiente para soportar un muro. La mejor elección es el bloque con cuatro o tres celdas. La superficie de las celdas no debe ser mayor al 50% del bloque. El ancho de los bloques determina la rigidez del muro. Los bloques deben tener un mínimo de 15 a 20 centímetros de ancho. Para comprobar que los bloques estén en buen estado, se debe hacer la siguiente prueba. Dejar caer cinco bloques desde una altura de un metro y medio sobre una superficie dura, como concreto. Si entre los cinco bloques existe sólo una rotura, ese juego de bloques es admisible. Si hay más de una rotura, esos bloques no son aconsejables para la construcción. Los bloques deben ser curados y almacenados bajo una lona y a la sombra. No se debe comprar ni usar los bloques antes de que terminen su proceso de curación, ya que si se exponen directamente al sol antes de este proceso, el bloque se secará y se volverá más endeble, porque el agua de la mezcla se evaporará. No se debe comprar ni usar los bloques antes de que terminen su proceso de curación. No se debe comprar ni usar los bloques antes de que terminen su proceso de curación. No se debe comprar ni usar los bloques antes de que terminen su proceso de curación. No se debe comprar ni usar los bloques antes de que terminen su proceso de curación.